Música Hey que tal saludos y muy buenas a todos espero que se lo hayan pasado bastante bien reyes y reinas Yo soy BigRay360 el día de hoy les traigo un nuevo video y es que vamos a hablar de como usar a Tyra Como usar este personaje veo muchísimas personas con un muy muy buen rendimiento pero sin embargo veo a otras con un rendimiento bastante bajo Y es que como cuando les toca un Shin cuando les toca por ejemplo un Boco les toca un buen flanco terminan quedándose bastante atrás Que terminan dando un resultado bastante negativo por no decir despreciable Podemos empezar con esto Tyra tiene 3 legendarias las cuales son quema de monstruo, muerte clemente y marca de cazadora Bien estas 3 legendarias tienen funciones diferentes con la F puedes marcar a tus enemigos y los demás tus compañeros Podrán verlos también y también hacerle un 15% más de daño con muerte clemente tienes 3 granadas Que ojo voy a hacer un poquito de mención a esto Por el momento yo me he ido con quema de monstruo ya que tenemos 2 tanques y es una legendaria perfecta para conteriar a Raon En este video vamos a ver como llevarnos una legendaria por ejemplo quema de monstruo que es la que más se está utilizando ahora F por esas personitas que decían que antes llegaron a decir que Tyra era totalmente inútil con esta legendaria Quería hablar de esto, quise hacer un video pero no lo sé si me fueron los ánimos digo no Mejor no vaya esto a generar bardo y esas cosas por el estilo Pero la verdad es que el personaje será inútil con cualquier legendaria si lo utilizas mal Considero que soy más o menos apto para esta guía ya que soy nivel 50 con Tyra, un Golden Tyra Y utilizo el personaje más o menos bien, no lo utilizo tan tan a la perfección Así que chicos el día de hoy les traigo unos tics bastante buenos, muy importantes que les van a servir con Tyra Con la legendaria de quema de monstruo no hay tanque que te resista y eso no es todo Que te puedes joder también a un flanco por ejemplo puedes inhabilitarle su habilidad de escape Su habilidad de movimiento y de esa manera destrozarlo Aparte de que esta legendaria el que esté metido en el fuego en quema de monstruo En esta legendaria de Tyra va a recibir tremendo daño y la vida le va a ir bajando rapidísimo Si no sale del fuego terminará muerto Y cuando vienen a salir si es que logras acertarles en lleno la Q Por Dios Esta legendaria que se especializa en la Q que es quema de monstruo Si se la aciertas perfectamente y este queda en medio Cuando venga a salir de esta o va a quedar low o va a quedar a mitad de vida Que para ti ya será bastante fácil destrozarlo Bien este volviendo pues con la granada que he dicho que le voy a hacer un poquito de mención Un punto importante que tienes que hacer con esta habilidad de Tyra Por ejemplo en caso de un flanco, en caso de un shin, en caso de un bug O en caso de quien sea que venga para encima tuyo Bueno con los tanques no va a ser tan tan necesario Pero si es importante que le peguemos la bomba Que es lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer chicos en caso de un flanco que venga para encima de nosotros O que sea bastante agresivo Lo que tenemos que hacer nosotros es asegurar nuestro click derecho No, no, izquierdo Creo que sí, sí, derecho Es decir nuestra bomba Asegurar nuestra bomba Tenemos que pegarla Digamos que pues nos encontramos cara a cara Lo primero que tenemos que hacer Es pegarle la bomba al flanco O si no vamos a pelear contra el daño Le pegamos la bomba Porque le vamos a pegar la bomba primero O tenemos que asegurar esto Si o si es mejor Si le pegamos la bomba primero Porque esta hace una cantidad De 700 puntos de daño Es daño en área No tiene así una área de expansión tan tan grande Pero no es tan tan complicado de acertar Puedes ir practicando esto ¿Por qué? Un daño y un flanco Incluso un healer No tienen tanta tanta vida Y si tu primer disparo Son 700 puntos por adelantado Bajártelo Con lo demás Que son los básicos de Tyra Va a ser pan comida Pan comido Perdón Pegarle tu F O sea primero primero que nada No debemos pegarle la F Si no que Debemos pegarle la bomba Que si nos vamos a encontrar Cara a cara Le lanzamos La bomba de nuestro click No la bomba ignea ¿No? Creo que ¿Será esa la bomba ignea? Es decir La que no explota La que no es una Botella llena de combustible Que se esparce Casi por todo el mapa Porque con quema de monstruo Esta cosa Se expande todavía más Y el daño que hace es tremendo Si no La bomba que tiene El arma Que la dispara Como un cañón Esa es la que tenemos Que asegurar Que va a ser 700 puntos De daño por adelantado Y si no lo hacemos Como Primeramente Primero O sea que no le damos No sorprendemos Con esos 700 puntos De daño por adelantado Pero tenemos que tratar De pegarla ¿Por qué? Porque eso nos va a dar Muchísima ventaja Sobre cualquier flanco Ya sea una mella Si un androxos Ya sea un shin En caso de un shin Que lleve ardor Que es legendaria Más potente Ahora mismo Bueno si tú crees Que es otra Bueno Bien Pero Con ardor Que bueno Mejora esto Tengo una baraja Para ir para shin Que incluso La puedes buscar En el canal Y vas a entender Más a que me refiero Yo con que La legendaria Más potente Que tiene shin Ahora mismo Es ardor Pues bueno Un shin con ardor Si lo primero que haces Es que le pegas Tu bomba Esta que hace 700 puntos De daño Lo vas a obligar A utilizar Su q Pero que sucede Que mayormente Incluso que yo juego El personaje Tenemos la costumbre De que Hasta que no estemos Low O casi muertos No utilizamos La q Se va a curar A la mitad De su vida Por eso También Tenemos nuestra q Ahí Es importante Que si vamos Quema de monstruo Prioricemos En el punto Pero si estamos muertos No podemos priorizar Ni en el punto No podemos Ni priorizar El daño A los tanques No podemos hacer nada Porque simplemente Estamos esperando Que pase el laxo De tiempo Para nosotros Volver a salir De nuestra base Entonces Podemos utilizar Esto a nuestro favor La baraja Que les he presentado Al principio La he diseñado Más o menos Para esta legendaria Ya que es un poco Desventajoso Porque predeterminadamente La q De taira Si la lanzas Y estas también En su rango Esta te va a hacer Daño A ti también Le va a hacer daño Al enemigo Y te va a hacer daño A ti también E incluso Esta legendaria Y normalmente Taira Se puede suicidar Con esta habilidad Porque es que Le quita un chingo De vida Y por eso También La he diseñado Más o menos Para que no te quite Tanta vida En caso de que Un shin Venga bastante Agresivo Y quieras evitar Que este Utilice Su Q Para llenarse De vida Puedes Tratar De pegarle La bomba 700 puntos De daño Lanzarte La bomba Ignea A ti mismo Estarán En un pvp Estarán Cara a cara Te lanzas La bomba Cerca No necesariamente Tienes que lanzarte A ti mismo O Más fácil Aún No te la lances A ti mismo No cometas Ese error Porque te va a quitar Vida Aunque la baraja Este diseñada Para eso Sigue quitando Un chingo De vida Es una estrategia Que bueno Yo he usado Me ha funcionado Pero no es posible Que le vaya a funcionar A todo el mundo Se la puedes lanzar Incluso Al mismísimo Shin Encima Y ya es más fácil Para ti Bajarle la vida Pegarle tu F Que la F Por eso Digo No le peguen la F Lo primero que sea Que le vayan a pegar Al flanco Si es tan cara a cara Que no sea su F Que sea la bomba Esta que le puede hacer 700 puntos de daño Porque la F Tú no tienes que apuntar La F Te la va a marcar El mismísimo juego Y solo tienes que presionarla Y ya ahí Le habrás pegado la F Al flanco De esa manera También Si llevas Que mate monstruo Podrías evitar Que este entre en su Q Les estoy mencionando El personaje Que es un poquito Más riesgoso Para Tyre Que puedes rozarla Con bastante facilidad El segundo personaje Sería a Androxus Tratemos de no entrar En combates Con un Androxus En espacio cerrado Si Esto para que Este No pueda matarnos Con su Q Si porque si entramos En un espacio Cerrado Y peleamos Contra este Nos va a matar Una vez que empiece A esquivarnos El daño Nos va a matar Con la Q En caso de que No le disparemos Aún así Nos va a hacer 800 puntos de daño Y pues El click Que la habilidad La primera habilidad La habilidad primaria Que te estoy diciendo Que le pegues Al enemigo Hace 700 puntos de daño Ahora que Androxus Con su reflectar Aunque no le dispare Este Hágase 800 puntos de daño Que va a dejar Bastante load de vida Y eso le facilitará Matarte En caso Pues de un bug Bug Es más simple A pesar de que resiste mucho Y tiene mucho mucho daño Trata de no combatir Cuerpo a cuerpo Con él Que es lo que vas a hacer Pegarle la bomba primero Y dispararle Dispararle Si tiene caudal 3 Persíguelo Y mátalo Si no tienes caudal 3 No lo persigues No te arriesgues mucho Porque Perseguirlo Significará estar Cuerpo a cuerpo Contra bug Y bug Cuerpo a cuerpo Es puro daño Es daño Tremendo Y te puede bajar Con bastante facilidad Pues bueno chicos Espero que el video Les haya gustado No olviden suscribirse A este canal Y nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete al canal!